Ya, vayamos, gracias. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo que pasa es que la gente a veces dice que yo no trabajo. Pero, yo llegué a la conclusión de que algunos suscriptores dicen que yo no trabajo. Porque no me ven trabajando en un trabajo como aquí, ahorita. Mira, ahorita como ando. Enfocame, como ando. Canta la canción. Con botas, hasta con botas. Canta la música, jefe. Con botas, gorrita, camisa viejita, pantalón viejito. Mojado, con el cuete en la cintura. Todo agricultor tiene que cargar su cuete o no? No me llega. Pero, canta su música, yo soy un agro. Es que no me lo hace como esta. Me da miedo, porque hasta lo que ya me da miedo. Sembrando maíz y frijol. Gracias a la... Venga, loca. Venga, tengo una rosa. Una rosa. No tengo una rosa a morderla. Yo si, gracias por la rosita. Pues si. Este... Yo digo que por eso dicen que yo no trabajo. Porque no me ven trabajando recio. O no me ven sucio como ando ahorita. Pero realmente crear contenido es un trabajo. Exacto. Y me he enfocado durante todos estos años a crear solamente contenido. Pero, gracias a Dios. Porque ahí sí que Dios es el que nos da la vida y la oportunidad. En este año, pues, tuve la oportunidad de que me arrendaran este terreno. Y... Y lo acepté y decidí sembrar. Y me gustó, va. Yo, les estoy sincero. Es primera vez que... Que me meto a la agricultura. Antes, trabajaba con mi papá. Pero... Solo sembrábamos una herencia de mi mamá. Que son como... Tarea y media. O casi dos tareas. Más poquito. Ajá. Y... Pero cuando estaba güiro. Entonces, me metí a sembrar. A doblar. A asadonear la milpa. Un hermano le mandó saludos. ¿Quién? Pedro Méndez. Pedro Méndez. No, Pedro Méndez. Pedro es tu... ¡Pedro! ¡Salud a mí! Te chiche a Pedro. Lo conozco. He sido con usted, Pedro. He sido conmigo. Mi hermano jefe. Ah, tu hermano. Ah, pues sí. Entonces, durante... Hablé mal de mi hermano, Dios. Durante todos estos años, me he dedicado solo a crear contenido, ¿verdad? Y ahorita, pues, decidí invertir en la milpa. Y, pues, gracias a Dios tuvimos una buena cosecha. Y, pues, aquí andamos. Entonces, yo a veces analizo y llevo a la conclusión de que... Los suscriptores dicen que soy huevón, que no trabajo. Porque no me ven, quizás, haciendo un trabajo pesado físicamente. Pero crear contenido es cansado físicamente y mentalmente. Mentalmente, ajá. Mentalmente, ajá. Entonces, aquí donde me ven, yo trabajo 16 a 18 horas diarias. O directamente. Hay días que solo duermo de 24 horas que tiene el día, solo duermo 3, 4 horas. Ajá. Entonces, por eso a veces dicen que yo no trabajo, pero no es eso. Sino que yo he llegado a la conclusión que piensan que yo no trabajo por eso mismo. Que no hago un trabajo como el que andamos haciendo ahorita, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y la gente quisiera verlo a uno trabajando así, recio en el sol. ¿Va? Pero... Eh... Imagínate, por ejemplo, al presidente. ¿Cuánta plata gana el presidente? Si no estoy mal, está ganando 150 mil al mes. ¿Al mes? O 200 mil al mes. Pacto. Y ese pago a él le queda libre. Y al presidente no lo ven en el sol. Sí. ¿Va? Ajá. No lo ven enlorándose. Ajá. Pero está haciendo un trabajo y está ganando buena plata. No está en la oficina aplastada. Ajá. Y subiéndole más a la canasta básica. Y subiéndole más. Va, entonces hay trabajos. Mientras los pobres andan reata ahí. Ajá. Hay trabajos. Por ejemplo, un abogado. Va, un abogado no lo ven en el sol. Trabajando duro. A un abogado siempre lo ven impecable. Impecable. Con su porpa. Y todo eso. Pero, ¿por qué? Te pongo la cámara atrás. No, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Porque si no, ella le va a tocar que voltear. Ahorita va a ver que voy a decir. Quieren un chisme. Chisme, chisme. Que come, chisme. Que come, chisme. Pues fíjate que estoy comiendo una... De todo un poco. Una torta de huevo. Con frijoles. Y un pedazo de carne que me regaló la colocha. La colocha me regaló un pedazo de carne. Mira, de hecho le voy a devolver su comidera. Ja, ja, ja. Me desmayo y no lo creo. Ja, 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 ja. Me desmayo y no lo creo. Me desmayo y no lo creo. Me desmayo y no lo creo. Ja, ja, ja. Que la colocha. Pero, pues fíjate que ahorita que sembré acá. Ajá. Pues a mí me gusta. La verdad que me gusta. Ya tenía años de no hacerlo. Y en el nombre de Jesús, pues vamos a volver a sembrar. De hecho, ahorita ya sembramos otra vez otra cosecha. Que como en unos 4 o 5 meses ya está la cosecha nuevamente. No, menos. Menos va? Esta es la que sale para diciembre. Esta es la que sale para diciembre va? Para los tamales. Enfocar la cosecha que ya volvimos a sembrar. Sí, y pues vean. Esta es ya la segunda cosecha. Que es la de fuego ustedes. Y miren, ya está grande. Es más, veníamos a lo que es el tirado de abono. Pero por lo mismo que está completamente inundado. Lo que es la parte desde allá. No se puede echarle lo que es el abono. Por lo mismo de que si le tiramos. O sea, el agua mismo lo lava ahí rápidamente va. Entonces, para las personas pues en el cual pues ustedes ya escucharon allá Mr. Charlie. De que muchos dijeron de que querían pues verlo trabajar acá. Pues él también está. Pero por motivo de que también él pues anda creando contenido. Yo disentiendo. No puede estar acá verdad. Ya no vino la tortilla vos? Ya no. Ya no, pero le voy a amar. Ajá, le voy a amar porque si no. No se lo robaron a cabrón va. Hola, buenos días. ¿Cómo están chicos? Bendiciones Mr. Charlie desde Villanueva. Gracias. Gracias. Matios. Matios. Ajá, muchas gracias. Y los de Soy Chapin, ¿dónde están? Trabajando. Trabajando. Ellos también andan trabajando. Solo que hoy el jefe nos vino con nosotros. Sí. Solo que entonces pues. Buen provecho jefe. Saludos a todos en especial a las chicas. Espero que las chicas no han venido. Güeras, escuchen. ¿Qué dice? Saludos a todos en especial a las chicas de qué chilero. Guau. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ya venís? Ya venís? Ah, va así porque. Va, va, va. Ya viene ese jefe. Si no lo vamos a traer. No, ya viene. Ya viene el güey. Ajá. Con la prueba te quedaste. Ahí viene el güey. Sí, entonces pues este. Porque la tortillería está ahí. Ajá, ahí está la tortillería. Que paja que no se apuraba. Sí, ahí. Y esta tienda está ahí. ¿Qué creen ustedes que está haciendo? Jefe. Una noticia. Dile a Mr. Charlie que me mande maíz para tortillas aquí en Bolivia. No conocemos, no conocemos la tortilla. ¿Qué es el país? Ajá, no es allá por Tiquizate. No se sabe si se puede mandar maíz. Se puede. Por el día. No sale caro, va. Ajá, pero sale carísimo. Sale carísimo. Ajá. Bueno, entonces chicas. Si paga el envío y todo. No está comiendo y no vienen las tortillas. Ahí vienen las tortillas. Sí. Y él fue a traer las cocas también. Sí. No, no habían tortillas cerca. No. No. Sí. Y la señorita, ¿qué lo chupa? Ay, no le chupa. Terminaron. Ya te lo terminaste, ¿sí? Oye, ¿qué hay de ver? Es que ahora reíte, Arnold, hombre. ¿Por qué está bravo, Perla? Sí, molesta que lo molesté. Es que no me tomó mi pastilla. ¿Tomaste la buena? ¿Y por algo con él? Algo así me hace mi mano. Ajá. De verdad. Mucho. O sea, que está mucho la manuela abajo. No, es que no me tomó la pastilla. Oye, Arnold, ese trincano andaba. Trincano andaba abajo. Mira, chiqui. Ya enfocándole su. Ya enfocaba tu. Jefe, aquí están las tortillas. Ya enfocaba tu mustillo estaba. Quiero probarla toda. Bueno, entonces jefe. Así son las tortillas de maíz, mira. Wendy, enfocarlos ahí. Para que conozcan las tortillas de maíz, tortillas calientitas, ve. Ahorita, mamá. Wendy, tu tortilla, mamá. Mira, mostré ahí tu plazo de tortillas. Así son las tortillas, mire. Y el maíz es este, ve. Aquí está en grano. Esa es la... Ajá, de ahí sacamos la gloquela todos los días. Tu comida es. Gracias. Saludos Colocha de Texas, dice. Saludos, por fin me mandan un saludo. ¿Qué es? Mándeme una gorrita. Una gorra, esa. Un gorro. La Colocha quiere un gorro. Gorra. Un gorra. Un gorra. Demuestren el cariño que tienen hacia Colocha, pues. Vaya, pues. Ajá. Que le pongan un sombrero ese. Vamos a ver. Mira esa Colocha. Yo te voy a poner Colocha. Vamos a ver. Vamos a ver. Trabaja en Araganes, dice. Vení a ayudarnos, mamá. Se me llega. Ay, ya se supiera. Cómo andamos. Araganes. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Se pasó. Se pasó. Y si lo leo otra vez, me vuelvo a enojar. Y no quiere que le haga mal la comida, dice. El mala comida, dice. El mala comida. Bueno, comeme, papá. Voy a comer un poquito. Un poquito, mamá. Ajá. De segunda vuelta, vamos. Ajá. Tercera vuelta, ciclistas. Eso es lo que me hace mal comer mucho. No, me dieron comida, mamá. Ajá. No, pero no hubieran esperado. Ahí van a dar cuenta, jefe. Ajá. Y no grabaron videos, mamá. ¿Ah? No grabaron videos, mamá. ¿Y qué? Para grabar videos, daba, Arnold. ¿Para qué? Ay Dios, jefe, si vieron. Cuando me vieron, escondieron los trajes. Ay no, vos, colocha. Esa colocha. Tú, mera, vos, colocha. Vos lo metes preso, uno. Y no grabaron videos, mamá. No, jefe. Y no, nos compartieron. Fue imprevisto, jefe. No. Por lo menos, era el llamado a la colocha. Él se grababa, le habían dicho. El Neko hace eso, pero ahora ves. No sé qué, ahora. Jefe, mire, pues. A mí, a mí, no sé qué, ahora. Dos tortillas me dio el Arnold. Arnold, va, Neko es el que a veces... Mucha, venga. Pero ahorita no dijo nada. Ajá. Ah, va, pues. Perdón. El Neko dejó la pulpa de esa noche. Ajá. Coma, jefe, mañana otro pescado, tiburón. Mala onda, no, no. No grabaron el video. Es que mire, pues. Es que ahí es el peo. A usted mire, eh. Ay Dios. No grabaron el video, muchachos. Estoy, estoy bravo ya. No se pongan enojados porque le hacen mal huevo. No, el huevo no me hace mal. Si no es el Andy, no le va a dar huevo. Pero por qué a la Wendy se le hace mal el huevo? Le hace mal huevo, Wendy. Cuando me enojo, sí. A ella le hace falta. Cuando me enojo, sí. Ya Dios. No, dice que no le gusta el huevo. A todos nos hace mal el huevo cuando nos enojamos. No, para jefe no, para jefe usted no va. Y a la chiqui a usted no le hace mal huevo. No, a mí no me hace mal. ¿Más le encanta? Más me cae bien el huevo. ¿Qué come chiqui, dice? ¿Qué come chiqui? La chiqui Wendy, dice. Está comiendo frijoritos y... Lo mismo, enséñale Wendy. Bueno, entonces jefe. Vamos a dejar este video por acá. Disgusten. Buen provecho. Gracias. Y pues... Así es de que miren. Gracias jefe. Como Wendy pues... Y ahí está disgustando. Y pues saludos ahí para los seguidores de TikTok. Aquí hay una comida todavía. Sí. Saluditos. Saluditos mi Baluc. Gracias a Mr. Roseli. Ajá. Y a Mr. Charlie. Mr. Roseli. Le pusieron ya, mire qué. Aprovecho pues jefe. Y nosotros nos despedimos. Gracias. Y nos vemos en un siguiente día. Una próxima.